Con el auspicio de Ahora Dar Amor es Más Fácil, Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir. 137 mil estudiantes de colegios fiscales y de convenio del municipio de La Paz recibirán desde el 10 de noviembre las canastas estudiantiles. El día viernes estaremos firmando el contrato con la empresa que se ha seleccionado, de tal manera que el día 10 estaremos entregando la primera canasta, que ha subido, inicialmente eran 8 productos, ahora tiene 10 productos. En el municipio de La Paz en promedio se vacunan al día más de 1.200 jóvenes de 16 y 17 años. En terceras dosis la cantidad se quintuplica, según el director del CEDES. Estamos vacunando una media de 1.000 a 1.200 por día de primeras dosis en este grupo etario. Y más o menos en esos dos o tres días habríamos vacunado unas 3.000, unas 4.500 personas solamente. Tres policías y dos civiles fueron aprendidos por la muerte de María Fernanda. La Fiscalía registró contradicciones en las declaraciones y la Defensoría advirtió irregularidades en la investigación. De ellos tres efectivos policiales y dos ciudadanos civiles, los cuales de acuerdo a las declaraciones contrastan con una de otra y hay contradicciones en las mismas. Comercializadores de carne al detalle de El Alto decidieron mantener el precio de la carne de res, pese al incremento de costos en Santa Cruz. Por el momento nosotros seguimos manteniendo el precio, pero me imagino que ellos nos van a dar un comunicado ya a nuestras asociaciones. Pero por el momento se está manteniendo el kilo gancho, como ya saben, ha subido. Con el auspicio de Ahora Dar Amor es Más Fácil. Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir. Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir.